Vale gente, bienvenidos a otro resumen. Antes de empezar, si no te has visto el resumen de los capítulos anteriores de este anime, aquí arriba te dejaré un enlace para que puedas verlos, y así no te pierdas la secuencia de este anime. Bueno, sin nada más que decir, ¡empecemos! En el capítulo anterior vimos que Aqua aceptó un papel en una serie de televisión, esto con el objetivo de acercarse al productor, llamado Masaya Kaburagi, para así poder tomar una muestra de ADN y verificar si este es su padre biológico. Ya con el objetivo cumplido de recolectar la muestra de ADN, vemos que nuestro prota ahora está decidido a dar todo de sí en su actuación. Luego de esto, vemos que se retoma el ensayo, y ahora todas las cámaras enfocan a Kana, quien como ya sabemos, es la protagonista de la serie. Pero antes de esto, conocemos un poco más sobre Kana, resulta que esta cuando apenas era una niña, solía captar bastante la atención, ya que desde pequeña empezó su carrera como actriz, y parecía irle bastante bien. Pero como toda cosa en esta vida, vemos que conforme fue pasando el tiempo, perdió popularidad, y la gente ya solo la recordaba por sus papeles en la niñez, llegando a un punto de quedar completamente arruinada. Pero para su suerte vemos que le llegó un trabajo, esto para interpretar el papel protagónico de una novela, llamada Iré con dulzura hoy. Dicha novela es en la cual ha estado trabajando recientemente, y como bien sabemos, la novela no es del todo buena, ya que esta carece de los fundamentos de la actuación, y esto lo vemos reflejado en la calificación de los primeros cuatro capítulos lanzados, ya que la gente parece no estar feliz con esta adaptación. A pesar de eso, vemos que Kana aún no se ha dado por vencida, ya que la escena que están ensayando es una muy importante para la novela, ya que en esta escena el protagonista tiene un enfrentamiento con un acosador, esto para proteger a una chica que no conoce lo que es el amor. Esta es una escena muy profunda y sentimental, y Kana ahora quiere aprovechar todos estos sentimientos, esto para que la escena logre transmitir lo mismo que la novela, o incluso sea un sentimiento superior. Pero a pesar de los esfuerzos de Kana, vemos que su compañero de actuación es un pésimo actor, ya que no transmite nada con su actuación, y esto no parece importarle mucho a los productores. Pero luego de esto, entra en escena Aqua, quien aprovecha los charcos hechos por la lluvia, esto para dar una sensación elegante y de vibra misteriosa. Aquí vemos que Kana logra darse cuenta, que el ensayo anterior no se compara a este, ya que Aqua parece hacer relucir su personaje. Nuestro Proto admite no ser un gran actor como su madre lo era, pero a pesar de eso, él utiliza todo lo que tenga a su disposición, esto para lograr una excelente actuación, y parece funcionarle, ya que parece estar improvisando tanto sus líneas, y su posición dentro del set. Aparte con un simple comentario, logró enfadar al actor principal, haciendo que éste inconscientemente tenga una reacción genuina delante de las cámaras. Y parece que los productores ya se han dado cuenta, y ahora solo falta el turno de Kana, quien ya tiene el terreno preparado para su actuación, ya que nuestro prota resalta que las lágrimas de la actriz principal, son las que más destacan en esta escena. Luego de esto inicia un combate entre el acosador y el prota de la novela, y vemos que nuestro prota resalta lo buen actor que es, ya que incluso el equipo de grabación se nota bastante tenso. Y para afinar con broche de oro, vemos que Kana hace una excelente actuación, tanto no es un llanto que se siente bastante real, pero no es de sorprenderse, ya que después de todo esa es su especialidad. Luego de esto termina la escena, y vemos como el chico de antes se disculpa con nuestro prota, esto por haberlo golpeado en la escena anterior, pero éste dice que no importa, ya que de eso se trata la actuación, y de cómo apoyarse con los sentimientos. Tras esto vemos que inicia la escena final, en la cual se foca el rostro de la protagonista, ya que ésta ahora se ha enamorado de su salvador. Pasan los días y pasamos con la mangaka creadora de Iré con Dulzura hoy, quien se encontraba durmiendo en su estudio de trabajo. Aquí vemos que ésta parece tener cierto interés en la adaptación que hicieron de su novela, esto a pesar de que su equipo de trabajo resulta que esa adaptación fue pésima, y a pesar de haberle dado una oportunidad, éstas no se sentían cómodas al ver lo mal que habían adaptado su historia, pero esta vez parece ser diferente, ya que la chica al ver cómo adaptaron la escena final, nota que algo ha cambiado, y la actuación ahora parece ser genuina y de gran nivel, llegando a tal grado de soltar sus lágrimas, ya que los actores lograron transmitir todos esos sentimientos, superando incluso la novela escrita, y al final la mangaka resalta estar feliz de que adaptaran su novela a una serie. Tras esto vemos que el capítulo final de la serie, no solo fue amado por la creadora, ya que los fans estaban muy felices, y calificaron muy positivamente el último capítulo, luego de esto vemos que nuestros protas se encuentran celebrando el final de la serie, esto con todo el equipo de trabajo, aquí también se encuentra la mangaka creadora de la novela, quien agradece a nuestros protas, esto por haber dado un excelente capítulo final, luego de esto vemos que Masaya Kaburagi, el productor de la serie, le agradece a nuestro prota, esto por entregar un excelente capítulo, tras esto vemos que nuestro prota admite que al examinar las pruebas de ADN, esta al parecer no tenía relación alguna con nuestro prota, descartándolo como su posible padre biológico, pero vemos que Masaya no es tonto, y nota cierta similitud entre Ai y nuestro prota, aquí a Kua le pregunta que relación tenían ellos dos, resulta que Masaya era un tipo de consejero para Ai, aparte este también era responsable de darle trabajos a la idol, pero se preocupó cuando se enteró que Ai estaba saliendo con un chico, esto sin el consentimiento de su agencia, al escuchar esto el prota inmediatamente le pregunta sobre dicho chico, pero Masaya quiere algo a cambio de soltar toda la sopa, y este invita a nuestro prota a participar en un reality show de citas, pasan los días y vemos que Aqua y Rubi tienen su primer día de clases, aquí vemos que Kana les da un pequeño recorrido a nuestros protas, luego de esto vemos que Rubi se encuentra con una chica, la cual tiene una tremenda pechonalidad, lo que deja un poco sorprendida a Rubi, esta chica se llama Minami, tras esto vemos que Rubi le presenta a nuestro prota su nueva amistad, y aquí también nos damos cuenta que Aqua no parece haber hecho ningún amigo, luego de esto Minami resalta estar nerviosa, ya que todos los estudiantes de artes escénicas parecen contar con mucha experiencia, a pesar de eso Rubi la motiva, diciéndole que ellas están en este lugar para aprender, pero a pesar de eso si hay una chica que resalta demasiado, esta chica se llama Frill, quien es una famosa actriz de un dorama, y al parecer esta chica también resalta por tener talento en casi todo, pero a pesar de eso Rubi no le ha hablado, nuestro prota la motiva que lo haga, ya que después de todo son compañeras de clases, y tras ver que su hermana no lo hace, este mismo decide en hacerlo, aquí vemos que Frill conoce a nuestro prota, y le dice que hizo un excelente trabajo en Boy con Dulzura, aparte también parece conocer a Minami, pero a diferencia de estos dos, parece que no conoce a Rubi, esto debido a que ella actualmente no está participando en ningún proyecto, tras esto vemos que Rubi está como loca, ya que quiere empezar su proyecto de idols lo más pronto posible, pero Miyako le dice que todo es un proceso, aparte esta ha tenido dificultades para encontrar a chicas bonitas, al escuchar esto nuestro prota piensa en alguien, que no cuenta con suficiente trabajo, pero es conocida, aparte esta chica cuenta con un rostro muy bonito, proponiendo así a Kana, y así termina el capítulo 4 de este anime, Y bueno gente, ya saben que si el anime no termina, no hay rima, espero que no los deprimas, si el video te gustó, te agradó, si al menos llegaste hasta el final, te pido que me regales un like y te suscribas, es totalmente gratis, y no te costará nada, gracias a todas las personas que vean mis videos, los quiero mucho, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!